Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto como siempre saludarle. Hoy es miércoles 3 de abril y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. Este domingo 7 de abril se correrá la primera etapa del Mountain Bike Yucatán 2024. Además, con 110 equipos, arranca la novena edición de la Copa Yucatán de fútbol playero en el puerto de progreso. Y también, los piratas de Campeche dejan tendidos en el terreno a los leones de Yucatán. Ganan una carrera cero. Todo esto y más, mucho más este miércoles en Deportes Tele Yucatán. ¡Gracias! 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 40-76-00 con 10 líneas. Ahora sí, vámonos a la primera nota y arrancamos hablando del ciclismo. Se presentó hoy lo que va a ser la primera etapa del Campeonato Yucatán 2024. Será este domingo a partir de las 6 de la mañana. Le contamos los detalles. La primera etapa del Campeonato de Ciclismo Mountain Bike Yucatán 2024 se correrá este domingo 7 de abril a partir de las 6 de la mañana en la Comisaría de Tatsibichén. Según lo dio a conocer este miércoles en conferencia de prensa, Juan Manuel Yapur, organizador del evento. Este domingo vamos a tener la primera etapa del Campeonato Mountain Bike Yucatán. Es un campeonato que va a consistir en cuatro fechas. Esta es la primera fecha. Va a ser en la Comisaría de Tatsibichén. Estamos muy contentos de llevar la carrera a las comisarías de Mérida y con ello apoyar el desarrollo, llevar el deporte a las comisarías de la ciudad y además incentivar la economía de estas comisarías. La segunda etapa del Campeonato 2024 se correrá el 9 de junio y como en cara a una de ellas, se otorgarán premios en efectivo a los ganadores de los primeros lugares de cara a categoría y rama. El 7 de junio vamos a tener la segunda etapa en una pista que se llama, en un rancho llamado Las Veletas, que está en la carretera Mérida Humán. La siguiente etapa va a ser en Chablecal el 15 de septiembre y la última etapa y cierre del Campeonato en noviembre en Tixcacalupicheño. Las categorías oficiales por parte de la Unión Ciclista Internacional, que buscamos respetarlas, es la categoría estelar, que es la elite o abierta. Las categorías máster, varonil a partir de mayores de 35 años y mayores de 45 años. También vamos a tener las categorías de principiantes, tanto varonil como femenil. En la etapa de este domingo, se informó que participarán ciclistas de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Bueno, pues el Mountain Bike arranca entonces la primera etapa de este Campeonato de Ciclismo Yucatán 2024. Y ahora sí, presento y el gusto de compartir micrófonos con mi compañera Cristina. ¡Bienvenida! ¡Agracísimas gracias! Y es ahora sí, con toda la actitud, ahora pasamos al fútbol. Inauguran la novena edición de la Copa Yucatán de Fútbol Playa en Progreso. A continuación, los detalles. Se inauguró este lunes en el Malecón Internacional del Puerto de Progreso, la novena edición de la Copa Yucatán de Fútbol Playero. Evento que concluirá el 7 de abril, en donde participan 110 equipos y 1,300 jugadores. Daniel Roselo, director de la Copa Yucatán, acompañado de Jorge Esteban Abud, director del IDEI, encabezaron la ceremonia oficial de inauguración de este torneo, que se disputa en cuatro categorías femeniles y ocho varoniles. En esta novena edición, participan equipos de los tres estados de la península. Quintana Roo, con sus representativos de Playa del Carmen e Isla Mujeres. Campeche, con sus selecciones de Calquiní y de la ciudad capital. Y Yucatán, con 20 equipos de Mérida y del interior del estado, destacando Canazín, Humán, Tecash y Progreso. Vámonos ahora a la información del béisbol en la pretemporada 2024. ¿Cómo le ha dado problemas al equipo de los Leones de Yucatán en estos partidos de exhibición, en estos partidos de preparación, enfrentar a los Piratas de Campeche? Ayer en el Nelson Barrera, vaya, encuentro, duelazo de serpentinas. Sin embargo, el equipo de los Piratas de Campeche dejó en el terreno una carrera cero a los Leones de Yucatán. Aquí está el resumen. En un partido cerrado, donde el picheo de ambos equipos brilló, los Piratas de Campeche dejaron tendidos este martes en el terreno de juego a los Leones de Yucatán al timbrar en la novena entrada la única carrera del encuentro disputado en el estadio Nelson Barrera Romellón de la Ciudad Amurallara. Por los Melenudos, inició lanzando el cubano Otriz Amer de Spain, quien vio acción durante tres episodios, permitiendo cuatro imparables. Por los Filbuceros, en tanto abrió Javier Solano, quien fue relevado por Manuel Rondón. A la ofensiva, por los Melenudos, destacaron Norberto Beso, Luis El Pepón Juárez y Webster Rivas, al conectar cada uno imparables de dos colchonetas. La única carrera de este encuentro de pretemporada se registró hasta el noveno rollo, en la salida de los Piratas de Campeche. Carlos Villegas, con imparable, mandó al plato a Jordi Martínez, quien previamente se envasó con doblete al Jardín Central. Antes de irnos, les recuerdo que esta noche a las 21 horas, 9 en punto, en el Carbo Citorral de Venados FC, Yucatán, estará enfrentando a las iguanas del Cancún FC. Para Venados es importante sumar los tres puntos, ya que prácticamente estarán dando un paso importante en caso de conseguirlo, de preservar la primera posición. Es la última fecha del campeonato, y como dato histórico, únicamente dos veces en los últimos 16 años. Bueno, pues Venados ha tenido segundas posiciones. Fue en el clausura 2008 y en el apertura 2012, pero nunca ha terminado un campeonato en la primera posición. Si hoy gana, bueno, pues prácticamente estaría amarrando, claro, matemáticamente esperar qué hace Leones Negros, que es el segundo lugar, pero sería histórico. Cris, pues momento de despedirnos. Nos vamos. Hasta mañana. A nombre de todo el equipo, muchas gracias.